Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo poner un bocadillo de historietas o viñetas para leer el diálogo o pensamiento de personajes que aparecen en un video, como lo está viendo aquí y es muy fácil de hacer. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Camtasia 8. No le tema al programa ya que es muy fácil de usar. Para poner el video dentro de Camtasia 8 pulsamos la pestaña Importar Media, buscamos el video que para este ejemplo tengo en el escritorio, pulsamos sobre el video y después damos un clic en Abrir y aquí apareció el video. Ahora lo que tenemos que hacer es poner el video en la línea de tiempo de Camtasia 8. En la ventana que aparece ahora pulsamos la pestaña 1280 x 720 y damos un clic en OK. Lo ideal para usar Camtasia 8 es que las imágenes y los videos estén reducidos. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, damos un clic sobre el link de nuestra página web en donde aparecen más tutoriales sobre Camtasia 8 y poder practicar con videos o imágenes. Y también aparecen varios links para aprender cómo se hace para reducir las imágenes y videos sin que pierdan calidad. Ahora pulsamos la pestaña Callout y después pulsamos sobre esta ventana que tiene muchísimos efectos para dar calidad a un video. Pulsamos sobre el icono RESTANGULAR SMIT BOOGLE y el bocadillo aparece en la línea de tiempo y en la ventana principal de Camtasia 8. El Callout se puede mover y girar a cualquier dirección de la pantalla con los puntos de recorte que se encuentran en el borde y en el centro. Para poner un diálogo dentro del Callout se escribe dentro de esta pantalla o se puede pegar. Destacando la frase o texto del Callout se puede agrandar, achicar o cambiar el color desde estas pestañas. El bocadillo o Callout tiene esta punta indicativa hacia la persona y se puede cambiar de posición. Pulsamos la pestaña Efecto y después en Flip y pulsando Horizontal ha cambiado de posición. Y ahora se puede mover el bocadillo para allá o para acá. Para cambiar el color de fondo del Callout pulsamos esta pestaña y para el ejemplo damos un clic en blanco. Para poner un borde al Callout pulsamos esta pestaña y ya tenemos un contorno negro. Pulsando en esta pestaña elegimos el grosor del borde para dar más intensidad al Callout. El bocadillo aparecerá en el video mientras el cursor de Camtasia esté pasando sobre él. Para poner otro bocadillo en el video pulsamos la pestaña ADD Callout e inmediatamente aparece el bocadillo en el video y por defecto aparece con el texto del bocadillo anterior y acá vamos a cambiar la lectura. Podemos escribir o pegarla directamente. Echamos Andar y el calor durará lo que pase el cursor por este lugar. Para guardar el video pulsamos sobre Product Anchare, nuevamente pulsamos Product Anchare y después en Custom, Producción Setting. Ahora pulsamos sobre Windows Media Video, después en Siguiente y Siguiente. Y en esta ventana le decimos al programa que guarde el video en el escritorio. Damos un clic en Siguiente y aquí aparece una carpeta en donde aparecerá el video después de terminar Camtasia 8, así como lo está viendo ahora. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan, recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de videotutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema, solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este.